hola hola aquí les vengo a compartir mi compra que realicen cbs la oferta del pantene está que cuando compramos 3 nos dan unisivi de 5 dólares los pantenes están a 3x15 son dos diferentes ofertas la del pantene que está 3x12 y el pantene que está 3x15 yo agarre el de 3x15 ya que tenía el cupón de 4 dólares en 15 en 14 perdón pero en esta en esta oferta que les estoy compartiendo tenía dos diferentes cupones uno de 4 en 14 en pantene y uno de 13 en 15 en champús solo que lo esté presentando la parte de arriba utiliza el cupón de 3 en 15 más aparte de la máquina roja nos dio un cupón no sé si fue la semana pasada de 2 dólares en cualquier champú del pantene o del ausi el champú moradito soy ahí combine esos dos cupones más aparte en la aplicación hay un cupón de 3 dólares para el pantene su ahí sumé que ya tenía yo 8 dólares en cupones más aparte nos iban a regresar 5 dólares al final los tres pantenes me quedaron por 2 dólares aquí les voy a enseñar mis matemáticas para que vean ahí utiliza el cupón de 3 en 15 el de 2 el cupón manufacturero de la aplicación me tocó pagar 7 dólares malos impuestos pero me regresaron 5 dólares para atrás lo que lo hizo los 3 los 3 a mousse para el pelo por 2 dólares por 2 dólares o a 63 centavos cada uno también hice la oferta de los rastrillos pero ahí la combiné compré la oferta de los chicks que gasta dice gasta 15 te dan 5 más aparte compré el el hidros hidros silk ya que tenía yo muy buenos cupones de la semana pasada que había mandado a la tarjeta y y ahorita que escanea la tarjeta también me volvió a dar otro ese está por 19 49 los chicks del intuition están a 8 99 cada uno cuando gastamos 15 nos dan 5 soy combina los tres me dio un total de 37 en 47 con 47 centavos de resté el cupón de 5 en 20 en razors también le resté el cupón de 5 en el trimmer que es especialmente para el que cuesta 19 dólares también me dio un cupón para los razors del hidros silk que califica para ese producto ahí no se me aplicó el cupón del 5 en intuición también también dio un otro cupón del trimmer raiser pero ese se redujo a 3 dólares de tres cupones manufactureros de 4 dólares al final me quedaron por 47 centavos en mis cuentas mías pero ahí no se me aplico el cupón de 5 dólares y el de otro de 5 se me redujo a 3 al final esos rastrillos me iban a quedar a 47 centavos cuando iba yo a pagar pero me iban a quedar gratis ya que nos quedan no regresan 5 dólares aquí está mi recibo para que ustedes vean ahí están los contenidos ahí están los cupones que yo di ahí en los cupones que yo di no me aparece el cupón de 2 dólares del pantene no me aparece el cupón de 5 dólares específicamente para los intuición razors por ese motivo compré dos de los intuición ya que tenía yo ese cupón pero tampoco se me aplicó ahí yo redimí en extravacs 19 dólares me tocó a pagar 2 69 haciendo mi compra por 21 dólares y 69 centavos de los cuales solamente me regresaron 10 dólares 5 por los chips y 5 por el pantene pero pues no me quejo yo creo que está bien bien mal porque como quiera yo sé que la cajera cuando vaya yo siempre encuentra mi cupón y me lo repongo después también hice la oferta de los rastrillos del chilet esos están en la promoción igual de cuando compramos cuatro productos no se regresan en ese vídeo dos de siete dólares perdón siete dólares son la segunda transacción compré otra vez los los mus del pantene eso los volví a agarrar utilice los mismos cupones cuatro en catorce y el cupón de dos dólares del pantene más el cupón de la aplicación de tres dólares esa es otra tarjeta compré los gilet porque la máquina roja me dio un cupón de cuatro en doce en gilet en la aplicación había cupones de tres dólares yo también traía yo cupones de tres dólares ahí entre los pantenes también agregue la oferta de los desodorantes del chilet o el all spicy hay varios productos que participan para esa oferta pero yo agarre esos ya que la máquina roja me dio cuponcitos para los desodorantes del gilet los desodorantes del gilet están compra uno llévate otro a mitad de precio uno está por seis setenta y nueve y el otro por tres dólares tres cuarenta yo creo que me fue bien aquí está mi recibo para que vean sorry ahí están los pantene los rastrillos los desodorantes la vitaminita ahí están mis cupones cuatro en catorce en pantene cuatro en doce en chile dos en el pantene o el ausi dos en el cicle dos en el chile o cicle de desodorante cuarenta y nueve centavos para la vitamina ahí pague quince dólares en extra bucks me tocó apagar dos dólares y setenta y tres centavos de mi bolsa aquí me regresaron aquí me regresaron siete dólares por la oferta de gasto compra cuatro productos y te dan siete y me regresaron los cinco dólares del pantene compro tres y te dan cinco y te dan cinco cada uno me falta subir mi recibo al pecho a ver si me dan algo aunque sea veinticinco veinticinco puntitos y la oferta que ya les presenté que les subí el video yo no les había enseñado la libreta porque la había dejado en el carro aquí está como lo hice ahí está el taipas al final la oferta del thai y del persi me quedó por tres setenta y seis si lo dividimos entre los cuatro productos me quedó por menos de un dólar cada producto está muy bien las toallitas de los calzoncitos de de pan y las toallitas del cottage shoe los liner me quedaron a totalmente gratis después de los dos dólares que me regresaron las pastas de la colgate me quedaron totalmente gratis porque la junte con la cress al final sumé el total que yo pagué aquí de las pastas que fueron siete aquí me regresaron tres cuarenta y ocho al final me quedaron por setenta y siete centavos cada producto que yo digo que está bien está muy bien menos de un dólar es bueno hasta un dólar dos dólares está bien pero acuérdense que estamos chipis bueno yo estoy chipis a mí me gusta ahorrar 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 lo más que se puede por eso me dicen la ley en la tienda porque los cupones a veces me dan para los cupones del mismo producto y mi cajera bueno la cajera que es conmigo ella siempre trata de que todos mis cupones se apliquen no todas las tiendas son iguales porque hay unas cajeras que son bien racistas a pesar de que ellas mismas usan cupones se quieren hacer de la jai pero yo ahí en esa tienda que desde que yo he usado cupones ahí he estado en esa tienda hasta ahorita nunca nunca he tenido problemas con nadie y otro muchachito también pero como les digo yo no me dejo yo los reporto y pues ya no está ahí ahorita está ella pero ayer hasta me sorprendió de que se portara bien nice conmigo pues ahí lo están mis compritas cuídense mucho las veo pronto las voy a estar ahí para que vean las cositas que me hizo mi hija para que le den like a mi video lo comenten se suscriban le toquen la campanita para que vean las locuras que hago ok bueno no locuras hay veces si son locuras como treparme al árbol verdad que me costó dos semanas de cama pero vean que bonito se ve y más bonito porque fue hecho con amor cuídense mucho bendiciones para todos feliz martes ya bendiciones 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 bendiciones